Oh si papá, hey que más chicos, soy Cero Sangexu, bienvenidos otro día más a Nanaxu de Zygrancro Sé que tenía tiempo que no subía contenido de Nanaxu, les pido sinceras disculpas por ello He estado bastante ocupado, como saben, soy creador oficial de contenido de Garena Y he estado centrado en crear varios videos porque actualmente el juego de Speedwister está de aniversario Y tenemos que cumplir con la comunidad y traerles el contenido que siempre se merecen Pero ahora vamos a también dedicarle tiempo a ustedes que se lo merecen El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar sobre cómo mejorar los stats básicos de nuestros personajes Sí señores, esos stats que siempre estamos necesitando, tener lo más alto posible Incluso vamos a aumentar el CC, la clase de combate de nuestros personajes de manera sencilla Haciendo nada más unos métodos muy, muy, muy básicos que a lo mejor algunos de ustedes conozcan Pero estoy seguro que muchos no, y que sin duda alguna les será de utilidad Saberlo, vamos a estar pasando de esto a esto otro de manera fácil, rápida y sencilla amigos míos Así que no se lo pueden perder Vamos a simplemente con unos simples tics que les voy a estar enseñando A subir esos stats básicos de nuestros personajes y subir nuestra clase de combate Que siempre necesitamos que esté lo más alta posible para asegurarnos de ser los primeros en empezar las batallas Así que chicos, al pendiente Les recuerdo, si esta información les es de utilidad, no olviden apoyarme con un poderoso like Y si es la primera vez que estás por acá, pues bienvenido al canal No se te olvide activar la opción de suscripción y luego tintar en la campanita y escoger la opción de todos Así YouTube te avisará cada vez que suba un video que estoy seguro será de tu interés Ya sin nada más que decir, ¡Comenzamos Crackles! Muy bien amigos, y lo primero que deben saber Que para subir rápidamente todos los niveles de estadística del personaje Lo mejor que podemos hacer es adquirir los skins de las armas y de la ropa de los personajes Pues estas aumentan fácilmente las estadísticas del personaje No es nada más el equipamiento que son los brazaletes, cinturones, collares, no, no, no Estamos hablando simplemente de los skins Por ejemplo, ahorita tenemos este evento de verano que nos están regalando con estos tics Armas UR que podemos adquirir de manera gratuita, lo cual es bastante importante Por ejemplo, acá esta sombrilla de Hauser nos aumenta fácilmente lo que es la resistencia al daño crítico Y el ataque en 180 puntos Nada más con adquirirla vemos que ya tiene un aumento de ataque nuestro querido amigo Hauser Ahora, sumado a esto, también podemos adquirir lo que es la ropa del personaje ¿Cómo lo podemos hacer? Pues evidentemente en la tienda siempre van a estar esas ropas que podemos comprar fácilmente con diamantes O incluso con dinero real, pero la idea es ser lo más free to play posible Por consiguiente, lo que podemos hacer es lo siguiente En el caso de Hauser, él tiene dos copias de él mismo que están en rango SR Lo cual lo facilita subirle rápidamente de nivel y hacerlos evolucionar Ellos al despertar, al evolucionar, nos otorgan skin de otra vestimenta Que son compatibles con el Hauser rojo que es el que principalmente estamos utilizando Por consiguiente, al subirles el nivel y hacerlos evolucionar de SR a SSR y posteriormente a Ultra R Se nos va a habilitar la opción de tener esa skin, esa vestimenta para nuestro personaje Vamos rápidamente, como están viendo, a subirle la vestimenta, el nivel, disculpen, a estos personajes Hacerlos evolucionar para que tengamos disponible esas skins para nuestro Hauser rojo Ya que hemos evolucionado a este personaje, vamos a ir rápidamente a ver a nuestro Hauser rojo Para ver cómo estaba Anteriormente su clase de combate, si no era no me falla, estaba en 24.104 puntos Y en este momento, al haberlo evolucionado al otro y destapado la skin Subió fácilmente a los 24.208 Además de eso, su resistencia, que es lo que otorgaba aquel equipo Mejoró al igual que su defensa Eso nos demuestra que si tenemos otra variante del personaje Que es compatible su set, que siempre lo es Con el personaje principal que queremos subir Pues al hacerlo llegar a ultra rare, y eso es lo que hace que valga la pena Llevarlo a ultra rare Comparten sus sets, sus skins Y esto hace que sea más poderoso Así que esa es una de las formas más clásicas para aumentar rápidamente el CC De nuestro equipo, de nuestro team Y hacer que nuestro personaje tenga mayor cantidad de ataques Vamos a evolucionar rápidamente al otro Hauser Y ahí desbloqueamos su segunda skin De nivel SR Vemos acá que nuevamente volvió a subir El stat de nuestro Hauser Y adquirimos este nuevo skin Un detalle bastante importante a tener en cuenta chicos Es que los skins se equipan de manera automática Por consiguiente, siempre debemos saber Que al momento de evolucionarlos La skin va a estar disponible Otro detalle que podemos tener también presente Son los skins que nos otorgan a través del afecto Por consiguiente es importante subir al máximo el afecto de los personajes Ya que nos van a otorgar unos skins extra Que también van a surtir efecto Y mejorar las estadísticas de nuestro personaje Así que chicos Es hora de ir a preparar esos deliciosos platillos de Ban O conseguirlos dependiendo su estilo Si quieren pueden farmearlo o comprarlo en tienda Para subir rápidamente El nivel de afecto del personaje Y desbloquear las skins Que estos pueden llegar a otorgarnos Al llevar a nuestros personajes a VR Automáticamente evidentemente Se desbloquean las skins correspondientes a ese nivel Vean que estas se equipan Como habían mencionado anteriormente De manera automática Pero solamente Importante Solamente se equipan Cinco skins por personajes Así que es importante que decidan Cuál de ellas es la que les otorga el mayor beneficio Y esas son las que van a dejar equipadas a su personaje Si desean desequiparla Pues simplemente tilden en la flechita roja Que apunta hacia abajo Y tinten en la flechita verde Que apunta hacia arriba Para equiparle el otro skin Otro pequeñito detalle Que debemos tener presente chicos Es que no importa el skin Que le coloquemos al personaje En lo que aspecto visual se refiere Pues las estadísticas se mantienen Independientemente del skin Que ustedes tengan Incluso pueden colocarle Físicamente el skin Que no está equipado Que no le está otorgando beneficios Y efectivamente Él tendrá esta apariencia Pero mantendrá todos los beneficios De los otros skins Que ustedes seleccionaron Para que el personaje Estuviera equipado Y aumenten sus estadísticas Quizás muchos de ustedes digan Oiga cero Y puedo comprar los skins De diamantes Otorgan buenos beneficios Pues si vean Tenemos una amplia variedad De skins Que podemos adquirir A través de diamantes El costo va variando Dependiendo evidentemente De la rareza Ya que de parte Ustedes determinar Si quieren o no Utilizar sus preciados diamantes Para adquirir estos skins Pero sin duda alguna Pueden llegar a valer la pena Dependiendo el beneficio Pues todos estos Otorgan estas diferentes Pueden aumentar La perforación La defensa La vida El daño crítico O variado Depende del equipamiento Así que ya esa parte Queda de parte de ustedes Ahora me dirán Oye cero Pero si yo no quiero gastar diamantes Y quiero adquirir estos skins Como diantres hago Pues Hay alternativas Que podemos utilizar Ya les mostré Lo de subir a su personaje A DSR A Ultra R Ahora Vamos a ver Fácilmente Que podemos En Vicer En la tienda de Vicer A través de las monedas De combate Adquirir Equipamiento De armamento Es decir Podemos adquirir Las skins De estas armas Que también Nos van a mejorar Las estadísticas De nuestro personaje Así que No dejen de participar En las luchas PVP Para que Vayan adquiriendo Estas monedas Y puedan adquirir De manera gratuita Prácticamente Porque Estas monedas Se adquieren Simplemente con participar Y Puedan ir mejorando El nivel De sus personajes De esta manera La clase de combate Se disparará por los cielos Y obtendrán Esa pequeña ventaja Que quizás Les estaba haciendo falta Otro detalle Que podemos tener presente Si no tienen Monedas suficientes Para subir A sus personajes O mejor dicho Para adquirir Las skins De las armas De los personajes Es buscar acá La tienda de itinerante Como puedes ver Ella nos ofrece También por diamantes Pero lo más importante Es por oro Armamento Que podemos Compartir Con nuestros personajes Evidentemente Va variando El equipamiento Dependiendo La ciudad Pero Podemos ir viendo Hasta encontrar El que Estemos necesitando Por ejemplo Acá en este Del caso de Slater Nos otorga Este incremento De probabilidad De crítico Y evidentemente También de ataque 120 puntos más Así que si vamos A ver a Slater Podemos ver Que él tiene Un ataque base De 3900 Así que Al adquirir El arma Fácilmente Vamos a llevar Su ataque A 4000 Así que Sin duda alguna Gastar 500 mil De oro Por esa arma SSR Que le va a otorgar Ese ataque extra A nuestro querido Slater Que es bastante útil Pues Sin duda alguna Vale la pena Hacerlo De hecho Vamos a ello Vamos por acá A la tienda Intinerante A donde me voy Muy bien Vamos a clicar acá Y rápidamente Vamos a comprar Esa arma SSR Clicamos 500 mil De oro Bien sacrificados Vamos a ver Ahora nuestro amigo Slater Para ver Que también Ha subido Su ataque Y recordemos Que también Aumentó El efecto De probabilidad Y crítico Lo cual también Es bastante importante Para este personaje Ahora vemos Que llegamos fácilmente A los 4076 Puntos de ataque Sin duda alguna Un aumento Que es significativo Cualquier daño extra Que podamos aumentar De nuestro personaje Va a potenciar El efecto De los equipamentos SR O SSR Que tengamos equipado Al personaje Otro detalle Que podemos tener presente Es el siguiente Pues Recordemos que Al aumentar el CC De nuestros equipos Generales Es decir Al subir nuestros personajes De clase Aumentamos también La clase de combate General De todos los personajes Que tenemos Y eso nos aumenta Nos da la posibilidad De habilitar Estos efectos Que están viendo Pues Esto aumenta El PS del personaje Lo cual a su vez También vuelve a aumentar El CC del equipo Por consiguiente Subir los personajes Secundarios Personajes que no estamos Utilizando De nivel Y hacerlos llegar A Ultra R Puede ser rentable Pero por supuesto Siempre hay un límite A los recursos Con los cuales disponemos Por consiguiente Tengan presente Cuales van a ir subiendo Primeramente Muy bien amigos Háganme saber En la caja de comentarios Si conocían Estos trucos Que les acabo de comentar De ser así Pues Quiero saberlo Y si tienes algún otro También Escríbelo en la caja de comentarios Para Compartirlo Con el resto De la comunidad Espero Este video Les haya sido De interés Y de utilidad Y de ser así No olviden apoyarme Con un poderoso like Si es primera vez Que estás por acá No olvides suscribirte amigo Activen las notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que suba un video Que seguramente Será de su interés Y ya sin nada más Que decir Nos vemos como siempre En un próximo video Hasta luego Cracks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!